Mucha luz para ese espíritu Yo le canto a mi negra, mi negra africana Ay María de la Luz, ven a trabajar Yo le canto a mi negra, mi negra africana Ay María de la Luz, ven a trabajar Zambia arriba, Zambia abajo, Zambia a los cuatro costados Zambia manda a mi negrita, con la bandera de paz Zambia arriba, Zambia abajo, Zambia a los cuatro costados Zambia manda a mi negrita, con la bandera de paz Ay María de la Luz, saluda a su Ochoci Ay María de la Luz, saluda a su Elegua Yo llamo a Changó, llamo a Yemaya Yo llamo a Puganga, para trabajar Te estamos llamando Ay Emilio, pon el sentimiento Eso Eso ¡No, no, no! Jesus, saco every boy, a tacito Aquí está la lengthy Dude, yo llamo Encuinar ... El sentimiento Hace Mil Vive Encuenta Que Qu pessoas Alumbra aquí, alumbra allá Que si tú no nos alumbra, ¿quién nos va a alumbrar? Te llaman tus hijos, santigua y desmoja Trae buena energía, confiamos en tu gana Se lleva a lo malo, como manda Zambia Se va de la tierra, María de la Luz María de la Luz Hasta otro pedacito, hijo Gracias 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 Gracias